Hola chicos, pues nada, al final me he decidido a contaros la decisión por aquí por YouTube y voy a intentar ser rápida, voy a intentar ir al grano, no entreteneros demasiado, sé que no os gustan los vídeos largos. Tras dos años más o menos de dieta y entrenamiento con Carlos, decidí que me apetecía intentar competir. Para mí era simplemente probar una experiencia nueva, ver si yo era capaz de llegar y me puse en mano de una preparadora. La preparación fue estenuante, o sea, creo que nunca he comido tan poco y he entrenado tanto. El caso, perdí casi 10 kilos del peso en el que yo estaba, perdí masa muscular y después de la, bueno, tuve una buena temporada porque la que hice un primer puesto en la Copa, bueno, en Cataluña, un tercer puesto en España y varios segundos puestos y demás en las otras competiciones. Después de las competiciones tuve un rebote brutal, brutal de 12 kilos en un mes. O sea, los 10 kilos que he perdido en 7 meses, gané 12 en un mes. Imaginaros, o sea, tenía un edema brutal por todo el cuerpo. Obviamente también había ganado bastante grasa y músculo no creo que haya ganado mucho. Entonces ese verano Carlos y yo decidimos centrarnos en recuperar el metabolismo porque cuando haces las cosas mal el metabolismo se va a la mierda, se ralentiza, funciona mal, no es nada efectivo y comes un poco y engordas, comes menos pero no adelgazas, todo va mal. Entonces nos planteamos si tenía alguna posibilidad de salir en la segunda temporada pero no, no. Teníamos solo el verano de imagen y en un verano no te da tiempo de recuperar el metabolismo y de prepararte. No. Entonces, bueno, en la segunda temporada en vez de salir a competir yo hice un volumen. En este volumen, bueno, durante el verano perdí 6 kilos pero en el volumen lo recuperé muy poco a poco porque hicimos una dieta inversa muy controlada pero aún así fui ganando grasa. A finales de diciembre empecé la definición de cara a competir este año en Valencia. Empezamos una definición tranquilamente, sin agobios, sin dietas estrictas, o sea, sin dietas agresivas, con dietas bastante divertidas, ¿vale? Porque hasta pocas semanas antes yo estaba comiendo un bizcocho de fresas y cosas así. Creo que me lo pasé en grande, lo disfruté como no había disfrutado la anterior preparación porque no me encontré mal en ningún momento, estaba feliz. Conseguimos un punto genial de cara a la primera competición, que era absoluta, gané mi categoría y gané el absoluto. No se puede pedir más. Entonces, bueno, las dos siguientes competiciones no me fueron tan bien, tuve la mala suerte de que me bajó el periodo justo la noche antes de competir, subí las dos veces a tarima con el periodo, con retención, con dilatación abdominal, cuando se tiene la regla, pues es lo que hay. No conseguí los puestos que esperaba, sobre todo en la Copa España, el año pasado que tercera y este año, a pesar de sacar un mejor físico, pues salí con retención y quedé sexta. Y con suerte. Porque el nivel era muy alto y yo no saqué el físico que me hubiera gustado, ¿no? Entonces, bueno, también tenía pensado de ir a la Olimpia, pero visto lo visto, no me daba tiempo de mejorar el físico. Decidimos salir, decidimos hacer una dieta inversa de poco tiempo, de uno o dos meses, que lo hicimos. En ese tiempo de subir caloría gane 4 kilos respecto al peso de competición, que no es mucho. Y decidimos que, a pesar de saber que mi metabolismo todavía no estaba bien, porque nos costaba muchísimo que yo avanzara, es decir, aplicabas una estrategia y todo lo que a lo mejor esperas que tu cuerpo baje, no sé, un kilo en un mes, o sea, a lo mejor bajaba medio, ¿no? Iba como muy lenta. Y en el que confiamos plenamente. Aceptó nuestro caso, nos pusimos a trabajar juntos durante el verano. Mi cuerpo solo ponía problemas. O sea, cada vez respondía menos a cualquier estrategia que aplicáramos a, no sé, lo que os digo, ¿no? Te esperas que bajes más peso y acabas perdiendo menos y nada. Teníamos dudas de que realmente llegara a competir en un buen nivel. Teníamos pensado salir en un Open antes del Arnold Classic, pero en el último momento decidimos que no. Que no estaba para salir y que, como había que pegar un apretón para poder salir, guardarnos esa carta para el Arnold. Porque si apretábamos antes, a lo mejor no nos daba tiempo de controlar el posible rebote de cara a darnos. Entonces, bueno, si te la tienes que jugar, pues te la juegas para la gorda. Y eso es lo que hicimos. Aún así, lo que os digo, ha sido una preparación muy difícil. Lo he pasado mal porque siempre he estado muy cansada. Me dolió la espalda, me dolió el hombro, la cadera, la rodilla, un tobillo, las piernas siempre cargadísimas, como si las acabara de entrenar ayer. Todos los días igual. La espalda no me dejaba dormir de noche bien. No sé, se me han juntado muchas cosas. Tenemos clarísimo que tengo actualmente un claro sobre entrenamiento del que me va a costar reponerme unos meses. Y de que mi metabolismo está mal. Está mal porque se estropeó en la primera preparación, que fue una preparación nefasta. Se estropeó ahí. Desde entonces no le he dado el tiempo suficiente para recuperarse, porque un metabolismo se estropea en poco tiempo, pero para recuperarse necesita el triple o más. Y entonces, en vez de centrarme a recuperarme, lo que he hecho ha sido seguir compitiendo. Conclusión. Si yo soy sensata y pienso, es posible que llegue a salir decente en la Copa de España o en la preselección, que sería dos semanas, tres semanas antes. Pero es que yo no quiero salir bien. Yo si salgo, quiero salir con un físico bueno, con un físico competitivo. Quiero salir a dar guerra. Porque a hacer bulto en el escenario, pues no. Para eso no me pase un meses a dieta, con cardio, con entrenamiento. No. Para eso hago mi dieta más normal y estoy normal. Entonces, bueno, aprovechando que he pasado un fin de semana sola en casa con los perritos, porque Carlos ha estado de viaje, he pensado todo bien. Me he encontrado conmigo misma y he tomado la decisión de no competir. Ni este año en el que viene. No sé si volveré algún día a competir, la verdad. No lo tengo muy claro. Me hace ilusión porque me he vuelto a quedar con esa cosa de salir con el físico competitivo que yo sé que puedo mostrar. Porque yo lo sé, porque yo sé el físico que puedo sacar. Solo me falta estar bien. Entonces, pues básicamente esa era la decisión. Que no voy a competir más de momento. No tengo fechas en mente. En el 2018 no voy a competir. Mucho tengo que cambiar mi vida para que yo decida competir, pero hoy por hoy no. Y eso. Ahora es cuando viene la etapa de empezar a subir calorías poco a poco. Una dieta inversa. Procurando mantener importantes. No tengo intención de engordar. Lo que tengo intención es de hacer una dieta inversa bien hecha, lenta, muy despacio, de aquí a Navidad. Fijaos, tengo 3 meses para subir calorías poco a poco. También tengo intención de lo que os dije en uno de los anteriores vídeos. Reducir muy mucho. Es decir, a un 20% de lo que ahora pueda comer la proteína, o sea, la carne y pescado. Y comer mucho más proteína vegetal. Y eso implica nuevas recetas. Y muchos tips y muchas cosas. Tengo que aprender mucho. También quiero, pues eso, darle más caña de nuevo al canal de YouTube porque me duermo en los laboreles y no tengo fuerza y energía y lo dejo de lado. Entonces no, quiero estar más por aquí. Y eso. Compartir con vosotros mi nueva etapa en la que creo que va a ser muy chula, que nos va a pasar muy bien. Todo lo vamos a aprender mucho. Y ya está. Espero que os guste mi edición, la entendáis o no sé. Al final yo creo que es lo más sensato, lo más lógico. Y ya está tomada. No voy a competir este sábado, no voy a competir en la Copa de España porque no es lo que toca ahora. Así que el mensaje que siempre os doy. La salud es lo primero. Si no hay salud, no hay nada más. Y como yo soy una culturista, o atleta, o fitness, o lo que queráis, natural, tengo que estar bien para conseguir un buen físico. Y eso es en lo que me voy a centrar ahora. Es mi objetivo principal. Mantener un físico atlético, pero sano y saludable. Eso es todo. Que sepáis que me vais a tener más por aquí porque le estoy cogiendo el bustillo. Y que espero que os guste. Dejadme un comentario abajo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme like. Si no os ha gustado, polvo. No sé, lo que queráis. Y bueno, gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.